Hola, hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida Scorpio un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Un placer encantado de estar compartiendo un día más con todos vosotros, vosotras, lecturas y predicciones de semana entrante, que comenzamos como siempre con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es la simbología de vuestra taza previamente aterrizada y ritualizada, como debe ser. Bien, Scorpio, mis amores, muchísimas gracias a todos los que me seguís, me regaláis like y visualizaciones. Gracias por compartir mis vídeos, gracias por ese vuestro cariño hacia mí, que os tengo que recordar que es recíproco. Muchísimas gracias a los antiguos y gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, a quienes no lo estéis. Os invito a suscribiros desde ya gratis y sin que te tengas que comprometer a nada. Eso es importante, como también que actives campanita Scorpio en cada vídeo que veáis aquí en el canal, para que así recibáis diariamente todo el contenido que yo subo y no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, como ya sabéis, así que toma solo lo que te resuene y adaptarlo a tu situación. Lo que no, pues libéralo o pásalo o déjalo pasar o déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad, son atemporales. Si tú quieres o necesitas una consulta por y para ti de manera exclusiva y privada y personalizada con tu nombre y con tu fecha, solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla. Hablar con el equipo maravilloso, con mi equipo, con el equipo de tarot Alma Gitana. Maribel, estoy en un país que no sé a qué número de pantalla tengo que llamar, muy fácil, al que tienes debajo de la bola del mundo en el gráfico de pantalla. Es el más 34 910 20 9933, es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero. Te encuentres donde te encuentres, ¿ok? Y el resto, pues ahí lo tenéis en el gráfico. Tanto el de Estados Unidos, como el de México, como el de España y como digo, el que está debajo de la bola del mundo, el más 34 910 20 9933, es el que sirve para todos los países del mundo entero, estés donde estés. Fantástico. Y fantástico es también que sigo regalando ese paquete de minutos. Quiero que tú también, Scorpio, te beneficies de ellos. Tú llamas, seleccionas los minutos de tiempo que quieres para tu consulta y aparte, en ese mismo instante, se te estarán añadiendo ese paquete de minutos que yo estoy regalando a todas las personas que llamáis diariamente a mi gabinete. Llevo ya 5 meses o 5 meses y pico, ya he perdido la cuenta. Y voy a seguir regalando ese paquete de minutos en señal de mi agradecimiento hacia todos vosotros, vosotras, ¿ok? Así que no, yo creo que los regalos que nos hacen bien y que son positivos, que son merecedores de que los cojamos, debemos de aceptarlos. Porque vas a hablar con el mejor equipo de grandiosos profesionales y el equipo de profesionales que te van a estar hablando con esa total y absoluta verdad, sin filtros y sin mentiras. Y además sin decirte lo que tú quieres escuchar, sin contarte ninguna película. Eso es importante. Yo al final del vídeo voy a pasar unos poquitos nombres de mi fantástico y maravilloso equipo. Ya dicho todo esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esa orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos. Bien, lo primero que a mí aquí me están enfocando es que gran parte de mis Scorpio, a pesar de que algunos de vosotros veo que hayáis estado un poquitín más, bueno, más bajitos, ¿no? De esa estabilidad en la salud. Habéis tenido algún inconveniente. Habéis pasado por un periodo de estrés. Se puede ver aquí en el café y así me lo corroboran mis guías espirituales. Perdón, ese estrés todavía se sigue manifestando, ¿no? En algunos de vosotros, vosotras, mis Scorpio. Pero vienen cambios, cambios triunfantes para tu salud. No te preocupes. Lo que se dicen aquí, como todo hay que decirlo, es tu espalda. Dicen, hay un grupo de Scorpio que debe de cuidar su espalda porque os sentís molestias, mis amores. Y el estrés me lo marcan y me lo marcan aquí una y otra y otra vez muy fuertemente. Donde también aquí dicen de tu estado de ánimo, que tu estado de ánimo, bueno, pues está bastante, bastante bajito, bastante por los suelos. Debes de animarte. Y como siempre os digo, mis amores, todo aquello que tú consideres que son anomalías, que son situaciones de irregularidades en tu salud, ir a vuestro equipo médico, de verdad. Y seguir al pie la letra esos tratamientos y orientaciones de vuestros médicos. Eso es fundamental. Dicen aquí que hay otro grupo de mis Scorpio que necesitáis ir al oculista, una revisión oftalmológica, vuestros ojitos, vuestra vista. Y que tenéis que tratar de dormir mejor. Aquí hay una situación donde te cuesta mucho coger el sueño. O lo coges si tienes pesadillas y donde dicen no se descansa bien en el sueño. Las poquitas son las que duermas porque no dormís lo suficiente. Eso os cuesta muchísimo. Ir a vuestro médico. Lo que tiene que ver con situación laboral. Hay un grupo de vosotros que estáis trabajando pero no os sentís nada bien, nada a gusto en ese trabajo. Tú ahí detectas energías negativas, tú ahí detectas que esas personas que te rodean, te tienen envidia, te impregnan de negatividad, te opacan. Precisamente porque tú los opacas a ellos. Porque ellos son la gente oscura que no tienen luz, gente siniestra, gente mala, gente que te envidia. Y tú con tu maravillosa luz, Scorpio, esa luz divina y maravillosa que derrochamos los tres signos de agua. Sabéis que yo soy agua también. Pues eso es opaca, ¿no? Opaca y oscurece todavía más a los oscuros. Entonces, claro, eso joroba, eso fastidia. Pero en definitiva yo no veo que te vaya a poder perjudicar. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado. Son enemigos ahí ocultos y declarados. Hay una persona que es extranjera. Quiero decir, puede estar ahí en tu país, lógicamente, porque trabaja donde tú, pero es de otro país. Persona de ojos oscuros, piel canela, piel morena y cabello oscuro. Cuidado con esta persona. Esta persona incluso sabe hacer porquerías de brujería y alguna cosa que os ha podido hacer algunos de vosotros. No para todos, si para algunos. Dicen los que estáis en búsqueda de empleo. Te llaman de dos sitios. Tendrás que elegir uno de los dos. Otros u otras lleváis mucho tiempo en búsqueda de empleo. Ese empleo que no llega, que no llega, que no llega. Ya estáis en un estado desesperante. Esto también dicen que es lo que hace que tú no duermas en condiciones, que esta situación te quite el sueño. Os van a estar, perdón, llamando a una empresa extranjera. ¿Ok? Os llaman de una empresa extranjera. Bien. Tenga... Estaba mirando a ver la luz. La otra vela, a ver si se había puesto el mismo color. Bien. Tengan delegación en algunos de los casos donde tú resides. No te tengas que desplazar. En otros de los casos no la tienen y tienes que desplazarte. Bueno, que irte directamente a trabajar y a vivir si te interesa el puesto a otro país. En otros de los casos es a otra ciudad, pero en otros es a otro país. Si tú te quieres cambiar, quieres hacer ese cambio, ya sea dentro de la misma empresa o a otra diferente, ese cambio se te va a dar. Porque te van a estar dando ese visto bueno. O bien te llaman de otra empresa y te cambias, o bien si ese cambio lo quieres hacer dentro de la que estás, tus superiores te estarán dando el visto bueno de que ese cambio de turno que tú has pedido, de departamento, de planta o de zona, te lo van a estar dando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Viene gran estabilidad laboral para Miss Scorpio. Muy, pero que muy buena estabilidad laboral. Incluso yo veo que antes de tres meses algunos de vosotros, de los que estáis a punto de comenzar a trabajar, vais a empezar a ahorrar dinerito. Antes de tres meses. Puede que algunos ya al mes y pico los dos meses, ¿vale? Porque aquí lo que dicen es... Es que te van a estar dando aquí en un sitio que viene una empresa muy buena, muy buena. Que esta empresa os va a estar... Esto es otra premonición. Os va a estar dando ese equilibrio que tanto necesitáis, personal, laboral y económico, porque vais a ganar un dineral de verdad. Os van a pagar muy bien, un salario muy bien remunerado y te equilibras total y absolutamente y vais a poder ahorrar dinerito e invertir en lo que... En tus caprichos, en lo que tú quieras. Los que tenéis empresa propia lo estáis pasando mal, Scorpio. Hay un grupo, esto no es para todos. Otros os va muy bien, pero aquí hay un grupo incluso pensando en invertir, en bueno, en incluir una segunda actividad. En otros de los casos, lo que piensas es que lo mejor sería cerrar. Aquí viene un asunto que va a ser una salvación, que vais a tener que evitar el cerrar. O alguien te ha denunciado que tiene que ver con tu empresa propia o tú has denunciado porque aquí va a haber un juicio. Tú sabrás si esto tiene que ver contigo, tiene que ver que te hayan denunciado a ti o que hayas denunciado. Como digo, tenéis que ir tomando todo aquello que os resuene y lo vais, mis amores, adaptando a, bueno, a vuestras situaciones, ¿ok? Dicen que también vais a estar viajando por motivos laborales. Puede que a lo mejor estéis sopesando la idea de una promoción que te han ofrecido, algo que tiene que ver con otra ciudad u otro país y lo vayas a estar poniendo en marcha, Scorpio. O vais a estar montando una segunda actividad o un segundo negocio en otra ciudad o en otro país. Esto también puede ser para otro grupo de vosotros. El resto que os va bien y sin problema, bien vais a continuar. En el amor vienen celebraciones. Vais a estar los que estáis en pareja celebrando algo muy bonito, un aniversario, un cumpleaños, algo de algún hijo, algo muy bonito en familia y con vuestro ser amado. Aquí hay gente para otro grupo de vosotros que no quieren que tú estés con tu ser amado. Envidian vuestro amor, vuestro cariño, vuestra bonita estabilidad y vuestra buena complicidad. Como tú hay que decirlo, personas que estéis con alguien de signo de fuego o ascendente en fuego, vais a estar cortando. Rompéis con esta persona, pero radical, ¿eh? Aquí hay algo que se descubre o lo descubres tú, Scorpio, te lo descubren a ti. Toma lo que sea tuyo, lo que tenga que ver contigo, por favor, lo que no, libéralo. Y hay algo que se descubre sea a ti, o sea que lo descubras tú y aquí ya no hay vuelta para atrás. Porque aquí hay mentiras que van a estar saliendo a la luz y que se van a estar descubriendo. Que se han podido estar tapando durante un tiempo, tanto si has sido tú como si te lo han hecho a ti. Pero esto ya sale entre cielo y tierra, como decía mi abuela y mi madre, que un padre cáncer no puede haber nada oculto y es así. Entonces, si te lo han hecho a ti, tú coges, es que te alejas de esa persona, incluso estar sopesando la idea, ahora vas a sopesar de viajar y marcharte a otra ciudad a vivir o a otro país. Y si eres tú quien lo ha hecho, quien ha mentido y te descubren a ti, es lo que va a hacer la otra persona. Un cambio radical, se marcha para otra ciudad o para otro país. Esto es lo que nos dice tu café, esto es lo que me dicen también mis guías espirituales. Retorno a una persona del pasado, lo quito o lo quita por ti. Y viene para quedarse en tu vida, persona con muchas energías de agua, pero también de tierra, pero fuertemente de agua, o si no de agua, o ascendente en agua. Esta persona, a esta persona y a ti os han alejado con brujería, no para todos, sí para algunos. Y esta persona ha ido a limpiarse a un lugar, en estos de los casos no ha habido brujería, pero bueno, aquí os separaron también con lengua, con malmeticiones, pero aquí salen también verdades a la luz. Tu persona se da cuenta de que te ama mucho más que antes y viene a ti. Te va a proponer convivencia o te va a proponer casamiento y quienes estéis en edad de tener hijos, lo vais a tener. Solo si sola llega alguien fuertemente con energías de tierra, viene para quedarse en tu vida, Scorpio. Es alguien como que ya te conoce del pasado, hayáis hablado poco, no hayáis hablado, pero te ha visto en algún lugar una vez o varias veces. Esta persona quiere declararte, a ti te va a gustar también, si no es que ya hay un gusto por parte de ambos, de un tiempo a esta parte, y con esta persona acabaréis, terminaréis conviviendo o con casamiento. En las finanzas hay una situación parada, con un perjuicio que te causó supuestamente una mujer en lo que tiene que ver con tu economía. Aquí va a haber un juicio, un juicio que lleváis esperando mucho tiempo. Este juicio tal vez tengas que desplazar a otro pueblo, ciudad o país. Pero aquí hay dinero, algunos lleváis una carga muy pesada porque no el dinero que ganáis o que percibís al mes no os da para nada. Dicen, ojo, esto va caminando despacio, pero esto viene seguro, viene con total seguridad, un triunfo total y absoluto para tu economía. Y para que se te abone ese dinero que es tuyo, corazón, vais a tener noticias de ello. Otros u otras que estáis ya que no podéis más porque lleváis así desde el pasado, con una situación que es un dinero tuyo, que se te debe y esto ha estado muy quieto. Bueno, en dos horas, dos días o dos semanas de que tú veas la lectura del café, Scorpio, para algunos de vosotros, esta situación de un dinero tuyo que viene estando tan sumamente parada, esto se pone en marcha. Te va a estar llamando tu letrado. En otros de los casos os avisan del notario, sistema de herencia. Y en otros de los casos aquí hay una comunicación directamente de un funcionario o funcionaria del Estado o de los juzgados. Pero aquí esto se pone en marcha y esto sale con total felicidad para ti. Eso sale con total felicidad, con total resolución. ¿Qué dice Maribel? Pues sencillamente que ese dinero te lo van a estar aprobando, que la justicia, la ley te va a estar dando la razón total y absolutamente y tú recibirás lo que te corresponde. Hay un posible cambio de casa para un grupo de Scorpio. No para todos, sí para algunos. Los que estéis vendiendo casa o alquilando, vais a vender o vais a alquilar. Si tú estás vendiendo un vehículo, también. Un auto, también lo vas a estar vendiendo. Cosa que algunos de vosotros dicen aquí, ya lleváis mogollón de tiempo con este vehículo a la venta y nada, muchas pegas, muchos peros, muchos obstáculos, pero ahora sí. ¿De acuerdo? El 444 me dan ese número para vosotros. Miradlo en Google y lo buscáis a nivel espiritual y a nivel angelical. 444. También el 04, el 4 y el 44. Os va a dar muy buena suerte en juegos de azar y en todo. El 51, el 26, el 77 y el 83. Esos son los números que me ponen aquí en el café y me dan mis guías espirituales. Hasta aquí con la lectura del café, mis queridísimos Scorpio. Esta semana yo no puedo entretenerme en sacar oráculos y en hacer más extensos los vídeos. Porque tengo otras tareas por hacer a nivel televisivo, etc. Y no puedo, no puedo partirme en dos. Pero eso sí, quería compartir con todos vosotros las predicciones de semana entrante. Del 26 de agosto al 1 de septiembre, por supuesto, del 2024. Espero que lo entendáis, de verdad, y que lo tengáis en cuenta. Que al menos no he querido dejaros sin las predicciones. Así que, mis amores, si os ha gustado Scorpio, yo os invito a que me regaléis un like, mis amores, una manita para arriba. Que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en el canal, no solamente este. Compartidlo con amigos, con familia, con vecinos. Bueno, con compañeros de trabajo, con todas las personas que tú sabes que requieren de esta orientación y de esta ayuda. Ya sabes, para una consulta totalmente destinada a ti, en exclusiva, con tu fecha y con tu nombre, privada y personalizada. Llama a mi gabinete a cualquiera de los números que tienes en pantalla. El llamar es entrar. Están disponibles las 24 horas, las 24, 7, 8 horas, turnos de 8 horas cada uno. El de mañana, el de tarde y el de toda la noche. Por lo tanto, disponibles las 24 horas por y para ti. Y todo el año en mi gabinete no cerramos, no se cierra. Vamos a pasaros unos cuantos nombres de mi fantástico equipo. Y no te olvides que llamas y te llevas esos minutos de regalo. Ese regalazo que se te va a estar aplicando a los minutos que tú selecciones. Y tu consulta será mucho más extensa, mucho más ampliada. Tenemos a Bárbara, a Caridad, a Rosy, Trinidad, Aurora, Trini, Aura, Hada. Tenemos a Abigail, a Luna, a Lía, a Luz, a Coral, Casandra, Esmeralda, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Manolo, Jonathan. Tenemos a Antonio, a Jacobo, a Carlos, a Oscar, Ariel, Bruno, Jesús, Paco, Fran, Miguel. Hay muchos más. Tenemos a Lluvia, a Lluvia, Erika, Noa, Blanca, Nina, Anubis, como el dios egipcio, Anaís, Anabel, Osiris, María, Rocío, Sara. Tenemos a Libertad, Mencía, con M de Maribel. Mamen, Álva la portuguesa, tenemos a Casandra, Esmeralda, tenemos a Coral, ya la he mencionado, a Miranda, a Amanda, a Carmen, María, a Gladys, a Encarno y Victoria. Patricia, Alicia, Virginia, Yolanda, África, Sofía, lo dejamos ahí. Hay muchísimos más. Yo ya tenía un equipo muy extenso, pero más extenso todavía porque he cogido a más tarotistas. Bien, amores, ya sabéis que yo ni estoy haciendo consultas, ni hago trabajos a nadie. Por lo tanto, si tú te encuentras en alguna red o redes sociales, un lugar o lugares donde veas foto y nombre de mi canal y te digan soy Maribel, soy tal o tal magitana, hago trabajos, hago leídas de cartas, es mentira, no soy yo. ¿Vale? Ahí os daríais cuenta que es alguien que me está prajeando, no soy yo. No caigáis en la trampa porque te van a intentar estafar, robarte tu dinero. No lo permitas, Scorpio. Sígueme a mí en las redes sociales, sígueme, te invito a que me sigas. Yo en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, soy tarot, alma gitana, oficial. Anótatelo y sígueme. Bueno, sabéis que en TikTok hay un personaje que lo tengo denunciado ante la policía y demandado en los juzgados porque me ha robado 72 vídeos, literal, de mi canal y los tiene insertados en una mierda de cuenta que tiene en TikTok, foto de mi canal y nombre de mi canal para que penséis que soy yo. Se está haciendo pasar por mí, me está plagiando y suplantando la identidad. Por eso está denunciado y demandado. Entonces, no le sigáis, ¿vale? Es un plagio, me está suplantando la identidad. Sígueme a mí, que yo soy tarot, alma gitana, oficial en TikTok y en el resto de las redes. No sigáis a quien me plagia. Bien, amores, os deseo una semana maravillosa y estupenda. Scorpio, os envío besitos, luz y bendiciones. Y os doy las gracias a todos los Scorpio que llamáis diariamente a mi gabinete y depositáis vuestra confianza en mi maravilloso equipo. Gracias de todo corazón, besitos y bendiciones. Mucha luz, chao.